Este lunes, hay protesta nacional y Telenoticias estará allí. Entérate de todo lo que acontece, minuto a minuto, desde cada punto de encuentro, con el equipo más completo y preparado. Protesta Nacional, con cobertura total. Este lunes en Telenoticias, porque tenemos clara nuestra misión. Y nuestra misión es mantenerte informado. ¡Gracias!